¿Qué tal, galleguito lindo? ¿Cómo estáis, hombre? Hoy estoy medio primaveral. Hoy se te nota primaveral. Sí, aparte, bueno, yo estoy feliz porque hoy han tenido contacto aquí con gente de mi tierra. De tus padres, sí. Sí, han venido a cantar, a no sé qué cosa hay, de no sé qué diantres. Y bueno, y han venido a cantar Vinila Bombismar, que en sí es Irene López. Y han venido también los otros de Apartamentos Acapulco. Y todas unas gentes que hacen una música de hostias, de putísima madre. No los conocen ni en la casa, porque ni familiares tienen. Pero así todo, maravilloso, maravilloso. Así que bueno, le están haciendo la promoción, a ver si... ¿Sabes qué pasa? Que en España ya no queda nada para robar. Ya se han robado todo. Entonces esto vienen a robar algo, lo poco que nos queda a nosotros. Ay, Gallego. Pero muy lindo, muy lindo. Espero que esta gente no nos esté escuchando, ¿no? Porque si no... Bueno, pero sí, ellos tienen que escuchar todo. Así que bueno, es mi dedicatoria a Vinila. ¿Cómo se va a llamar Bombismar una gallega, hombre? Pero por favor, dejémonos de gilipolladas. Bueno, H, se ha ido Jorge. Pero les dejo aquí, me ha dejado el papelito. Vamos a hacerle el chivo otra vez, ¿eh? Al comedor comunitario. Ah, cierto, cierto. Ese hay que hacerlo siempre. Anoten, viejo. Anoten, le pido por favor, ¿eh? Los zapatos... Papel y lápiz. Los zapatos de Don Arturo. Los zapatos... Es un comedor comunitario, ¿eh? Eh, le dan de morfar a los niños. Bueno, desgantar. Le dan de comer a los niños. Eh, a más de 180 niños en el almuerzo. Y luego se le dan la merienda. Está en la calle, aquí nomás, eh. En la calle Bermejo. 1056, en San Andrés. Eh, es el partido de San Martín, pero estamos muy cerquita. Así que por favor, a todos los que puedan colaborar. Eh, está... Les voy a dar un celular, ¿eh? El celular es de Leonor Piñeiro, ¿eh? De Leonor. Que, que... Bueno, ella es la... El alma mater de este comedor. Es el 15, 60, 56, 54, 54. Se los voy a repetir, ¿eh? Como si hubiera comido a... Repitia. Sí, como si fuera Guado de Pedro. Lo voy a repetir. 15, 60, 56, 54, 54. Pregunten por Leonor y a ver si pueden darles una mano, ¿eh? Gracias. Así es. Así que espero que hayan anotado todo la dirección y todo lo que te foló, ¿no? Sí, hombre, todos aquellos que les sobre cualquier cosa. Sobre todo comida, no perecedera, lo que cual no sea. Sí, señor. A ver, Santiago, por favor, me ponen la mosquita para empezar con esto. Este espacio... Esto es justo, ¿eh? La primavera de Vivaldi, hombre. ¿De quién? Vivaldi, el que los queridió, Vivaldi. Así es, que hace mucho que no hablaba de este... Bueno, sí, pero se te olvida. Son discusiones que hemos tenido hace años. Hombre, Vivaldi, las cuatro estaciones. Esta es la primavera, ¿eh? Sí, señor. Esta es la primavera. Después viene el verano, el otoño y el empeño. Ah, bueno, sí, hombre, sí. ¿Cómo que no, sí? Sí, hombre, sí, así. Bueno, ¿cómo decíamos? De puros rutinarios. ¿De quién? Nada, nada. Ah, bueno, no, porque no se evite esto. Bueno, vamos a empezar con la efimeria de esta semana. Vamos a agarrar el papelito primero, porque si no, no lo agarran. Acá tú. La cosa comienza el día 7, 7 de septiembre, ahora, en este mes primaveral, 1784, una persona que nace en la ciudad de Mendoza, sacerdote aquel, franciscano, el fray Luis Beltrán. Ah, sí, ese andaba a los tiros, le encantaban los fuegos artificiales, y en sus ratos libres hacía cañones. Justamente, era el que fundía todo, viste, lo, lo, lo... Claro, sí. A ver, traiga que fundimos acá. Claro, este fray Luis era maravilloso. Esos son los curas que a mí me gustan. Sí. Tú sabes que a mí locuras no me caen, ¿no? De ningún tipo de sotanas. Últimamente lo de sotanas negras, peor todavía. Pero, pero este, este me caía simpático, este fraile, un fraile que andaba ahí por la vida. Y bueno, lógicamente, mi raza, mucho que digamos, no está contenta con don fray Luis, porque bueno, se cargó con unos cuantos godos. En aquella época nos llamaban de esa manera, ¿verdad? Mirá vos, vos sabés que esta niña, viste, esta chica, la guriza que nos está siguiendo, viste. La fanz. La ladis, la ladis. Sí, sí. La ladis. La ladilla. Sí, la, no, la ladis. Ah. Que a algunos le dicen lady. Pa' mí la ladis, porque acá dice lady lady. Está bien, hombre, está bien, yo te entiendo. Está publicitando lo de los zapatos de don Arturo. Los zapatos de don Arturo. Bueno, muy bien, muy bien lo que tiene que hacer. Me parece bárbaro. No le damos la conjugancia, porque no me gusta ese de Arturo, viste. Bueno, si son los zapatos, así se llama, los zapatos de don Arturo. Bueno, vos tenés con la efimedia, porque si no, no fue mal de moño. 1810, Mariano Moreno, junda la biblioteca popular de Vicente, de los bibliotecas. Todavía no está viniendo. Bueno, tienes que saber que había muchísimo contrabando. Ah, sí. Y muchos libros habían venido de España. Aquí no se imprimía absolutamente nada. No, acá, todo lo que se imprimía acá era todo medio trucholi. No, no, aquí no había nada. Era todo trucholi. Bueno, así llegamos al día 8 de 1944, día del agricultor. El día 28 de agosto de 1944, por el decreto 23.13.17. Esto es lo que me pusieron acá para decir... No, pero eso no es el agro, porque a la gente no le interesa. No, por eso. Fue el día del agricultor y es que se corraba. El decreto, el número del decreto y el... Vétanselo, donde no les da eso. Bueno, esto fue por ahí, no sé qué, del agricultor y todo. Bueno, 1978, Spicha, en Buenos Aires, el director cinematográfico. Cinematográfico, cinematográfico. De películas, hacía películas. Es que hacía películas, ¿eh? ¿Por qué no me voy a ponerlo? Señores, por favor, lo que pasa en la infimiería. Póngame lo que hace en películas. Es más fácil para mí, ¿viste? Quédate tranquilo, hombre. Bueno, Leopoldo Torres, Nilsson. Ah, el petizo. No, Nilsson. Nilsson, sí, era pelado, usaba anteojos negros. Siempre se ve que no veía un pomo. No, sí, bueno, fue el que hizo el santo de la espada y tantas otras. Otra vez con el santo de la espada. Trabajaba, claro, trabajaba con mucho Graciela Borges, trabajaba con él en aquella época. Sí, la Borges la que tiene la voz sagruesa, ¿no? Sí, que tiene voz, sí, voz de fazo. Tiene voz de haberse fumado, hombre. ¿De fumado? Bueno, sí. No empecemos con lo que es de fumado. Bueno, no, dejémoslo ahí, no, no bremos. De que se dio un porcito ahí, de que se dio. Bueno, el día 9, llegamos al día 9, 1981, otro que es picha, pero este es en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Prestigioso, político, radical, y ahí sí me pongo de pie. Ah, don Ricardo. El de Carlito Valdez. Ah, el chino. El chino. Pobre chino, qué mala, qué mala suerte tuvo. Qué mala suerte tuvo. Le chico por unos años, ¿eh? Sí, el hombre siempre, claro, cuando no se presentaba, ganaba el radicalismo. Cada vez que se presentaba, algunos dicen que era una piedra. Sí, algo de eso tenía que haber habido, ¿eh? Claro. Pero puede ser, ¿viste? Pero bueno. Recuerdo el escándalo de su muerte, cuando entraron, ¿recuerdas a fotografiarlo? Sí, sí. En el lecho de muerte, todo entubado, y lo pusieron en la tapa de las revistas semanales. Bueno, una vergüenza, una vergüenza. La verdad que sí. Eso hay que reconocer, que no se puede hacer. No. Porque aparte, una persona que... Hay que haber un límite. Sí, sí, sí. Hoy los límites no existen. Pero en aquella época, cuando murió don Ricardo, sí, todavía los límites, la prensa tenía algunos límites. Y eso, bueno, evidentemente tiró a la mierda con todos los límites. Sí, señor, sí, señor. Bueno, así llegamos al día 11. Día 11 de 1888, se festeja, o se implementa, hoy se incluye la fecha como memorial por la muerte del Domingo Fautino, el Día del Maestro. El Día del Maestro. Que eso, tienen razón los viejitos esos. ¿Por qué siempre festejamos cuando...? ¡Festejamos cuando se moire! Bueno, se festeja, se conmemora. ¡Qué chantas que son! Pero bueno, uno de los festivos, porque todos, le tenemos que llevar regadito a la maestra y todo eso. No la manzana, porque ya no se acostumbra a la manzana. No, hoy le llevas una manzana y te la dan por el culo, hombre. No sé, no sé, no sé, porque con el precio que tiene... ¡No, hombre, no, por favor! Bueno, 1910, nace en Buenos Aires el destacado novelista, cuentista, crítico de arte, el Manuel Mujica Laira. ¡Ay, Manucho! ¡El Manucho! ¡Ah, bueno, ha escrito cosas lindas! No todo me gusta de lo que ha escrito, pero bueno, el Manucho. La misteriosa Buenos Aires con sus cuentos. La misteriosa Buenos Aires. Sí, bueno, ha dado pie a unas cuantas películas. Torre Nilsson hacía películas con los libros de Manucho. El Aniceto y el Gallo. Claro. Sí, lindas cosas había escribido este hombre. Bueno, 1950, día del autor, relacionado justamente al Manucho este. Bueno, el día 12, llegamos al día 12 de 1958, durante la gestión del ministro de Educación y Justicia, el doctor Luis R. Maccai, se sanciona la ley 14.473 que establece el Estatuto Docente. Mirá vos, el Estatuto Docente en 1958. Bueno, no sé, porque todavía no le dan bola al Estatuto. Hacen lo que se le da la gana. Bueno, viste, pero va. Y así es como llegamos, después de mucho tiempo, y que pasan las cosas a un día como hoy. Un día como hoy, pero en 1954, día del vitriocario. Bueno, está bien, el día de la... Sí, bueno, si Moreno había inaugurado la biblioteca, en un día como hoy, lógicamente el día del bibliotecario. No hubo mucho cerebro para elegir. Bueno, evidentemente. Bueno, no, está bien. Y se hizo el bibliotecario ese. No me sale esa biblioteca. No, está bien. Va, lo que están los libros. Que dejes de escorobar, viste. Bueno, y a mí se me acaba la efimieria, porque tenía poca efimieria. Hoy tenías poca. Sí, la verdad que muchachos, a ver si se me esperan un poquito. No, yo no, por ejemplo, bueno, hoy, ¿sabes? Por ejemplo, hoy es el día del bailarín de folclore. No me digas. Sí, porque hoy... Mi día. Hoy es el día del nacimiento del chúcaro. Hoy sería el cumpleaños del chúcaro. El chúcaro que la viola, no sé qué hizo. Y Norma Viola y el chúcaro. Pero que la violó, ¿cómo es? No, era Norma Viola, se llamaba así Viola. Tampoco era una guitarra, hombre. Claro, sí, era una mujer. Sí, por la madera muerta en corda de escala. Es la guitarra despierta, la madera muerta. Pero bueno, en un día como hoy, pero en Italia, y en un año hace bastante, en 1503... Ajá, 1503. Sí. Miguel Ángel Buonarotti. Más conocido por Miguel Ángel. El apellido no lo ponía, no lo escribía generalmente. Este no escribía, este pintaba. No, este hacía... Sí, más que pintar, Miguel Ángel lo que hacía era también hacer unas estatuas maravillosas. Y casualmente, en un día como hoy, empieza quizá una de sus obras cúlmines. Comienza a trabajar en su estatua del David. Ah, la estuata esa. Es buena esa. Es una bestia la estatua. Los que han tenido posibilidad de verla... Bueno, es una estatua de 5 metros 17 de altura. Esa que te... Y pesa 5.572 kilos. Hay que pensar que en algún momento el tío este, el enano, porque lógicamente uno se siente un enano, se tiene que haber parado frente a un bloque de 7.000 kilos, ¿eh? Y de, a lo mejor, 6 metros, 6 metros y medio de altura, de mármol, y empezar a pegarle con un martillo. Y uno dice, pero ¿cómo puede haber hecho esto? Bueno, sinceramente, son cosas que uno todavía no se las llega a explicar. Está en la galería de la Academia, en Florencia, sigue allí. Y bueno, ¿qué es lo que muestra? Muestra al David bíblico. Es el David, porque la gente que no ha visto, a lo mejor, bueno, si ve una foto, sepa usted que lo que está viendo es eso. Es el David bíblico. Es el David que estaba preparándose para pelear con Goliat. Ese es el David que usted está viendo. El David y Goliat. Así que bueno, David y Goliat. Sí, perdóname, Gallego, y yo acá hay uno que está metiendo, hay un perro, acá hay una foto de un perro, ¿viste? El dantiesco, el dantiesco. Sí, dantiesco, sí. Se está tirando contra vos, Gallego, porque dice que vos le dijiste, a la ladilla, a la ladilla esa le dijiste la ladilla. No, bueno. No, pero está mal que sí. Bueno, tú dices, ladilla, yo la conozco por lady. Bueno, la ladilla. Yo la conozco por lady. Tú, ¿cómo tienes? Estás negado, empiezas ladilla, ladilla, ladilla. A mí, escríbame, pónganle L-E-D-I y yo le leo lady. No, está bien, ya hemos discutido varias veces por eso, bueno. No, pero este le está metiendo púa, ¿eh? Bueno, sí, pero es un hombre que se dedica a eso. En la provincia, el tío está metido en los medios de los esteros, ahí en Entre Ríos. Y esta gente, la gente así panza... ¿Se con la hierba mate? La gente panza verde es embromada, es embromada. Uno tiene que saber que, bueno, se dedican a eso. Pero bueno, quédate tranquilo, que en unos minutos ya se va a dormir la siesta. Y es lo que hace habitualmente. Así que, bueno. En 1692, en un día como hoy en la provincia de Salta, se registra, que tú no lo has dicho, porque tendría que haber sido un efeméride del día de hoy. Ah, a ver, a ver. Se registra un terremoto de 7 grados en la escala de Richter, que hace desaparecer a una ciudad entera. ¡Guau! La ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Esteco desaparece íntegra. Y hay miles y miles de muertos. Pero es lógico que ya no la pudiera nombrar esa. No, no, pero como tú creáis el día del bibliotecario, no sé cuántas quilipolladas más... Hombre, por lo menos, si uno tiene esto, dice, bueno. Y esto ocurrió aquí en el país. Disapareció... ¿Para cómo me decís de Esteco? ¿De Estequeque o qué? Nuestra Señora de Talavera de Esteco. Mirá vos la Talavera. Ojo, en 1692. Claro, qué miércoles. Luis Reinato. Y vos me decís que era de acá mil seiscientos y pico. Y es un día como hoy, pero en 1922, a cincuenta y cinco kilómetros de la ciudad de Trípoli. Trípoli es la capital de Libia, en el norte del África. Baneado por las aguas del Mediterráneo, ¿verdad? Del Mediterráneo Sur, sería. En una localidad que se llama Al-Azizilla. ¿Qué? ¿Cómo? Al-Azizilla. Al-Azizilla. Con Y. Azizilla. Al-Azizilla. Al-Azizilla. Una comunidad de cien mil habitantes en esos momentos. La temperatura alcanza los cincuenta y siete coma siete grados a la sombra. A la miércoles. Siendo el récord mundial aún hoy en la historia, desde que se miden las temperaturas. Nunca más hubo cincuenta y siete coma siete grados. Es más, supongo que no lo han medido al sol, porque el que sacaba la mano se le derretía, hombre. A mí que se dejaron el horno prendido. Sí, una locura. Una locura. Así que bueno, ya con esto estamos hechos. Bueno, que aquí vamos. Sí, estamos para irnos al diablo. Sí, porque Jorge quería hablar de no sé qué, de lo que ocurrió ayer, con esto de la corriente clasista y no sé qué cosa. Ah, los piquetes y eso. Sí, bueno. Bueno, bueno, vamos, lo dejamos a él. Adiós. Chao, chao. Chao. El jueves que viene.